Música Sueño y frío Sueño y frío De momento no estoy enfermo, no hay neumonía Lo que hay es un frío del carajo Tengo esto agarrotado Pero bueno, no sé si os habéis fijado Lo que acaba de salir al principio de todo Como que parece un pincel que dibuja ¿Qué os parece? Decídmelo Con caridad, que me ha ocupado bastantes horas Y yo en mi ignorancia En el ramo del diseño gráfico Pues me ha parecido chulo En ese cúmulo, en esa suma De catastróficas necesitas que supone Grabar en una terraza, por la luz Por el clima Por todo, un día existiremos a una cagada de gavio tan directo Hoy se le suma Que no sé qué cojones he hecho con la cámara Que vais a ver Que hay cambios de luz muy bestias Si ponéis el vídeo a cámara rápida Es como una discoteca Si lo ponéis a cámara lenta Seguramente ni lo percibáis Pero os aviso para que lo sepáis De cara a sustos No sé si lo veis Pero está empezando a llover Entonces quedaría muy bien decir Ni un paso en rera Yo estaría empezando al final Pero yo me voy Y os dejo con el yaoma que habla Cuando no llueve Adiós Pero vamos Dejando temas poco importantes Estaba yo nuestra semana diciendo A ver, ¿de qué les hablo? O sea, porque aunque os penséis que soy una fuente inagotable De conocimiento y de creatividad Pues la verdad es que no Y con este frío todavía menos Digo, ¿de qué puedo hablar? Estaba muy liado, muy colapsado Mi mente se había convertido en una especie de piedra Un zapato Y de repente llega a mis manos Esta joya Hola Toni, ¿qué tal? Me llamo Diana Bueno, soy una cerebrito de Cataluña Lo primero Sí, cerebrito Porque ahora explicaré por qué Lo primero es que el tema de la economía Llevamos ya más de 10 años jodidos por culpa de España La transición por dos o tres años jodidos Ya que estemos más no pasa nada Si nos quedamos en España va a ser peor Por eso no estamos la república ya Lo segundo Otro tema que no se habla Yo soy independentista por muchos motivos Pero uno de los temas que no se habla Es la fuga de cerebros Por eso digo que soy cerebrito Ingeniera Y hablo por mis compañeros Como tú bien has dicho Cataluña es una pedazo de potencia flipante O sea, somos la hostia Lo mejor es médico Lo mejor es arquitecto Lo mejor Yo Gracias Yo digo No sé Llama la amenaza lo que quieras Pero como no se proclame la república Nos largamos los cerebritos Continuará la fuga de cerebros Porque esto Yo para vivir en una dictadura Lo siento pero no Así que república ya Y se me ilumina la bombilla Cerebritos Coño Vamos a hablar de los cerebritos Porque de otra cosa quizás no Pero el proceso de cerebritos Tiene un rato Largo Para aburrir Así que empiezo a hacer una lista de cerebritos Y de repente me doy cuenta De que esta lista es demasiado larga Y como ni vosotros aguantaréis mucho tiempo Viendo este vídeo Ni yo aguantaré mucho tiempo con este frío Lo que he hecho ha sido reducir esta lista de cerebritos A unos poquitos Sabiendo que a la gran mayoría Me los he dejado fuera Primer cerebrito de la lista Beatriz Talegón Uno va a Google y pone Beatriz Talegón Y le salen cosas como esta Todas las veces que Beatriz Talegón Ha hecho el ridículo Publicando bulos O Siete veces en las que Beatriz Talegón Rectificó tras tragarse un bulo O Beatriz Talegón hace el ridículo Con esta exclusiva en Twitter Y después lo empeora Bueno No, dices pues Pues ¿Qué bulos? ¿A qué bulos estamos hablando? Bueno, pues Publicó que se había encontrado cura del cáncer Y que unas fuerzas malévolas Intentaban esconder esa cura del cáncer Publicó unos supuestos abusos sexuales Por parte de Rajoy Publicó que Ciudadanos impulsaría una ley Que obligaría a los trabajadores despedidos A pagar a la empresa los salarios cobrados Publicó que Twitter le estaba censurando los tuits En los que ponía la palabra España Y hacía ese tuit de denuncia Incluyendo la palabra España Y luego resulta, ¿no? Que le dijeron Mira, no es porque pongas la palabra España Es porque en un tuit Si tú después de un punto No dejas un espacio Lo lee como web Al leerlo como web Cuenta con más carácteres Al tener más carácteres Y superar el límite permitido No te deja publicar el tuit Pero ya no Ella RQR Que Twitter es fascista Twitter estaba censurándole los tuits En los que ponía España Bueno, pues estos son algunos De los muchos bulos Que Beatriz Talegón Se ha comido con patatas Y ya ha esparcido Y claro, pues dices Coño, pero si Beatriz Talegón Es analista Es una periodista Analista En fax Dices, ostras Pero si es columnista Anal nacional Que ya hablamos Anal nacional Hace no mucho tiempo Cuando hablábamos De manipulación En los medios indepes Pero es que no queda aquí la cosa Beatriz Talegón Es miembro O miembra Del consejo asesor Para el foro Cívico Constituyente Para el debate Constituyente Alerta ¿Qué es eso? Ni idea No lo sabemos nosotros No lo saben ellos No lo sabe nadie Foro Cívico Constituyente Para el debate Constituyente Pues nada Algo que se han sacado De la manga Como el Consell De la República De Puigdemont En Waterloo Que inaugura La pitonisa Que conecta Con el dios Sol Con esa danza Tan bonita Para alinear Los astros Bueno Pues es un aparatito Más Para recordarnos Que la República Está a la vuelta De la esquina Y del cerebrito Beatriz Talegón Miembra Del foro Cívico Constituyente Para el debate Constituyente Que como diríamos aquí Es una tontería De la alzada De un campaná Una tontería De la altura De un campanario Pasamos a Luis Lack ¿Quién es Luis Lack? Luis Lack es el cantautor Es ese portador De pañuelos palestinos Alrededor del cuello Es también el diputado De Junts Palcín Y es el presidente El capo El jefazo El no va más El líder El sumo pontífice Del foro Cívico Constituyente Para el debate Constituyente Cuyo único mérito Ha sido ser diputado Y es autor Del buque insignia De la pieza musical Por excelencia De la República La República Van a la Gran Cataluña Tiene una canción Por excelencia Que no es al salvador Que es la STAC Y su mérito es ese El cerebrito Y fijaos Porque es un cerebrito interesante Porque él es consciente De que es un cerebrito En una entrevista Para la Nación Digital Él lo decía Bueno pues yo Cuando estaba en el Parlamento Pues las comisiones Lo que es salud Economía Ni papa ni idea Yo poco puedo aportar Yo soy una persona Que el día que facin Lleis sobre composición Sobre melodías Sobre arranjaments Tindré alguna cosa De dir Pero en cambio Qüestions de salud O qüestions d'economía Etc Puc solidarizar-me Puc mirar D'entendre-ho Puc tenir una opinión Pero no soy un tècnic Que afavoreixi El bon desenvolupament De las leis Entonces cuando mis compañeros No podían ir Pues yo iba A hacer bulto A suplir Pero yo lo que me dedico No es Me dedicaba Cuando estaba en el Parlamento Es a Dar vueltas Por Cataluña Hacer una turné Por los pueblos A explicar las acciones Del gobierno A explicar en que punto Estamos del proceso Y está muy bien Que como cerebrito Pues contagie A otros Con su sabiduría Y tenga esa inquietud Ese deseo De esparcir sabiduría Ahí por donde va Pero quizás no haría falta Que fuese diputado Porque para hacer eso Pues podría haber sido Pues un liberado más De los muchos que tenía La ANC Por ejemplo Que también le pagaríamos Nosotros su sueldo Por si es eso Quizás lo que le preocupaba Pero no estaría ocupando El Parlamento Que es para otra cosa Que para tuitear Y para Neumonia en ciernes Para tuitear Desconocida Yo creo que no supera La veintena de años Que es el 4 de julio Cada noche Se va allá a Dunes Con un megáforo en mano A desear las buenas noches A los que están allí Llibertad Presos políticos Presos políticos Bona nit Rull Bona nit Turull Bona nit Oriol Bona nit Jordi Cussart Bona nit Jordi Sánchez Bona nit Joaquim Bona nit Raül Os morem a casa Libertad Y aplaudo La perseverancia De durante 4 meses Todas las noches Ir a desearles Las buenas noches A los políticos Que están presos En Lladunés Pero si se me permite Atrevimiento Como experto En predicador Nocturno Desde Balcones Pues yo le diría Al Joan Bona nit Que Si su idea Es repetir Cada día Lo mismo Que por lo que he podido ver Es lo que hace Bona nit Kim Bona nit Uriol No estaría mal Que por una cuestión De salud Y de optimizar El tiempo Y el espacio Y colocar un altavoz Un megáforo Donde él está Con un cassette Que se active Todos los días De la misma hora Y creo que eso sería Algo bueno para él Luego ya Tema aparte Es si miramos Por lo que están ahí dentro Que quizás Como la repetición Hay muchas torturas Que se basan en la repetición Pues esa repetición En la que no hay Ninguna modificación En el guión Puede producir Brotes psicóticos Los famosos ¡Calla! Eso Podría quedarse En una mera anécdota Comparado con lo que Les puede pasar A los que están en la dunés Y de esos posibles Brotes psicóticos Pasamos ya A Un personaje Juli Gutiérrez Daulufeu Que es discípulo Y descendiente De un tal Daulufeu Daulufeu Era un tipo Que se inventó Que descubrió Que Que conoció Que La matemática De la historia La matemática De la historia Lo que hace es Analiza Comprende Predice La historia A través de las matemáticas Y dice pues que hay Como ciclos De 1700 años En los que la historia Se va repitiendo Y a través de unos cálculos Extraños Que Que no logro entender Y en los que tampoco He querido profundizar demasiado Por eso los brotes Puedes Con una precisión Prácticamente milimétrica Conocer Cuando sucederán Los siguientes Acontecimientos importantes De la historia Acaba de salir mi vecino A regar las plantas No, no, sí Tonto no es Quiere ver el vídeo En primicia Antes de publicarlo Él ya quiere Verlo y escucharlo Mientras lo grabo Está asistiendo Sin saberlo Al estreno De este nuevo vídeo Continuamos Por ejemplo Dice cosas Como que Pues nuestra sociedad Pues cuando ha mirado atrás Pues dónde ha mirado Ha mirado a Grecia Y mirando a Grecia Avanzado En un futuro Resurgirá un nuevo imperio alemán Y la Merkel del momento Que pues hasta ahí No es tan preciso Como para saber Quién será El presidente De ese nuevo imperio alemán Cuando mire para atrás Pues dónde mirará A Cataluña Sí, porque Como dice el Juli Europa es catalana Y Europa es lo que es Pero Cataluña Ha sido lo que ha sido La cultura occidental No es ni francesa Originaria Ni italiana Sinó que no passa res O sigui, som els catalans Els catalans Com diu ell Cataluña És la mare De la cultura europea Catalunya donarà Al món Al romànic Donarà al món Als grans filòsofs Els grans filòsofs europeus No son ni de Kahn Ni Kahn Ni Hegel Els grans I primers filòsofs europeus Són catalans Al final Lo que viene a decir Es lo mismo Que el cerebrito del principio Que Cataluña Es la releche Y que somos Una potencia Flipante Que el mundo entero Ens mira Y realmente Eso es verdad Que el tiempo ha demostrado Que esa profecía Sí que se ha cumplido El mundo entero Nos ha mirado Y luego también dice Que estudiará Platón Que estudiará Descartes Es una aberración Es una aberración Y es una aberración Teniendo en cuenta Los filósofos Que tenemos aquí Y claro Primero dices Joder Pues a lo mejor Se ha pasado No sé Pero Conoces a Beatriz Talegón Conoces a Toni Albà Empiezas a rascar un poco Y dices Ostras Pues sí Pues tiene razón Es una aberración Que estudiamos a Platón Y que estudiamos a Descartes Y Aristóteles Pa' qué Pa' qué La primera música Te ves catalana La primera pintura Te ves catalana Tot el procés creador europeu Neix a casa nostra A Catalunya S'inventa el romànic S'inventa La primera filosofia I s'inventa Els grans pensadors Medievals Que s'estudia Plató Aristòtil És una auténtica bestialitat L'imperi espanyol Es desintegrarà França Inicia també un procés Totalment I absolutament decadent Per tant En aquest moment És la lluita Per aconseguir la independència Perquè és el que considerem Que toca I jo us puc afirmar Que és el que toca La independència La independència està a tocar Per tant No ens hem de preocupar La llei de la història No falla mai Alemanya dominarà Europa S'ensorrà l'imperi espanyol Els pobles vernacles espanyols Els pobles vernacles de la Gàlia Els pobles vernacles de les Illes Britàniques Tots aniran recobrant la seva llibertat Apareixerà l'imperi alemany Alemanya Els seus dirigents La Merkel del moment D'aquí 70 anys 50 Això no ho podem assegurar encara Voldrà saber Qui són D'on venen De la mateixa manera Que Alexandra Que Juli Que Carlemany Van girar les guardes enrere I van mirar cap a Grècia Els emperadors alemanys Quan girin les guardes enrere Ja no podran anar a Grècia Seria absurd Entendran Que Europa Aquesta Europa Cliballada I maltractada Actual Va néixer l'any 800 Quan Des de casa nostra La vam il·luminar Amb un estol Increïble De petites esgrésies De grans pensadors És que fins i tot El primer premi Nobel de la Pau Era la Batoliva Quan els alemanys Girin les guardes enrere S'han donat en compte Que Europa És catalana Que el pensament Que ha gegat Europa Ha sigut el català I d'aquesta manera Durant els pròxims 1.700 anys Que no són pocs Tot el món occidental Pensarà I viurà D'acord Amb la manera catalana Catalunya agafarà un protagonisme Espectacular Per tant Jo què li diria Al president Puigdemont I a l'Assemblea I a tots aquells Que batalleu pel país Oblidem Oblidem-nos de la raó econòmica Que això és una cosa molt primària Què més ens dóna si tindrem pensions O no les tindrem Tal i fot L'argument important Que ha d'obrir els ulls al món És que Catalunya Catalunya És la mare De la cultura europea I que el paper Que tindrà Catalunya Els pròxims 1.700 anys Serà el mateix Que han tingut els grecs En els últims 2.000 I visca Visca Catalunya I... El te lo dice muy claro O sea No os angustieis No os angustieis Que no os pesa la mochila Relajaos Olvidaos de la economía Olvidaos de todo O sea Lo que nos tiene que dar Tranquilidad y seguridad Es que Matemáticamente Sabemos Que somos imparables Y que seremos independientes Y quizás por eso A ANC Pues Le lleva también Pues de turné Por los pueblos Para que suelte Esta larga lista De gilipolleces Y Y hasta aquí La lista de cerebritos Y me sabe mal Porque pienso que es una lista En la que caben personajes Pues como Rufián Como Eduard Pujol Y el hombre del patinete Que le perseguía Con fines oscuros O Puigdemont Y el seu consell de la república O Quim Torra Y su turné Por todos los pueblos De todas las fiestas De toda Cataluña O Cucurull Y sus magistrales Clases de historia Con las que tanto Hemos aprendido O Ana Gabriel Que está en el extranjero Porque le da la gana Porque si viene aquí Nadie La meterá en la cárcel O Marta Rubira Y su Luitaren Fins al final Que estamos Todavía Esperando a que empiece La lucha O Arnés Maragall Y el vapuleo Que le metieron En la BBC Que todavía está Pues intentando Recomponerse O Luis Salvador Y las mamellas grosas Como Como criterio Para coger Escoger A una buena consejera Y Ojo al dato Porque si lo que decía La mujer del principio La profecía Que decía La mujer del principio Se cumple Como se han cumplido Todas las de Deoglufeu Yo digo No sé Llama la amenaza Lo que quieras Pero como no se proclame La república Nos largamos los cerebritos En caso de no implementarse La república Habrá una fuga de cerebritos Yo pienso que hoy más que nunca Es importantísimo Que nos centremos Que nos Que nos conjuremos Esa palabra que está tan de moda ahora Que nos conjuremos Para que jamás Simplemente la república Así nos aseguramos Que por lo menos Los cerebros nos quedamos No hay fuga de cerebros Y luego ya lo que pase Con los cerebritos Ya veremos Y nada Recordad Sed buenos Y no hagáis la cucaña Y un taré Fins al final